tenemos hoy mil 700 participantes en la red y tenemos 15 grupos de análisis uno de esos grupos de análisis es precisamente calidad del agua y lo preside lo coordina a la cecilia espinosa y le agradecemos mucho muchas gracias no de nada doctor de nada siendo el agua un elemento central pensamos en que el primer webinar sería precisamente la calidad del agua y básicamente si hay virus o cuáles son los riesgos en la calidad del agua el segundo webinar que tendremos lo va a dar al alberto noyola que está con nosotros sobre aguas residuales y seguramente también si hemos encontrado o no este el virus en las aguas residuales y cuáles son los los problemas fundamentales de ello el siguiente webinar que vamos a organizar lo va a hacer la doctora escobar que trabaja en el virus y después tendremos uno más sobre seguridad de presas entonces los invito a que sigan lo vamos a hacer los miércoles en una hora y básicamente este podremos tener actividades básicas que podemos hacer ahora que tenemos que estar en casa respetando las medidas de seguridad que tenemos que llevar a cabo para poder controlar la pandemia el día 23 vamos a abrir el curso este se llama muque con cifras en inglés es un curso sobre seguridad hídrica y abierto si quieren ustedes conectarse con él tenemos ya más de mil inscritos al curso de tal manera que este seguimos trabajando a distancia probablemente este vamos a tomar como una oportunidad de esta grave crisis para poder ir cambiando y utilizar mucho más nuestros medios a distancia para poder difundir y poder comunicarnos con todos ustedes rapidísimo quisiera presentarles a la doctora ana cecilia espinoza ella es doctora en ciencias biomédicas por la universidad nacional autónoma de méxico es técnico académico de laboratorio nacional de ciencias de la sostenibilidad y del instituto de ecología de la unam y sus temas de interés fundamentalmente son la evaluación y monitoreo de microorganismos patógenos en agua y alimentos y su relación con la salud de los consumidores en esta ocasión pues vamos a tocar el tema que pues yo creo que a todos nos preocupa día con día estamos oyendo cosas estamos este enterándonos de notas y de comentarios que hace mucha gente gente que este que puede o no ser especialista pero que sin embargo sus opiniones pues nos causan al menos inquietud no entonces pues siempre se ha recomendado pues ir a alguna fuente que nos pueda dar información y como más certera de lo que se refiere al problema que estamos enfrentando ahora es esta pandemia de covid 19 y entonces una de las preguntas que nos hacemos pues es con respecto al agua no siempre el tema del agua con pandemia y sin pandemia ha sido un aspecto fundamental para nosotros como humanos y para el funcionamiento del planeta entonces el tener información o datos o alguien que nos dé un poco la información digerida es una manera de poder entender o no alarmarnos o alarmarnos pero con la justa medida no este no pretendemos que esto sea una una información alarmista pero si queremos platicar lo que hasta hoy se sabe al respecto de este de este tema no entonces les voy a presentar algunos aspectos que ya se conocen y otros aspectos que no tenemos ni pálida idea entonces son estos aspectos que no tenemos idea son los puntos en los que hay que trabajar son los aspectos que es necesario conocer para poder enfrentar este este esta crisis pero no sólo eso sino también abonar a los que pueden venir porque porque como decía el doctor gonzález pues en ya llevamos relativamente en relativamente poco tiempo tres pandemias entonces esto de las pandemias esto de las enfermedades emergentes se va haciendo cada vez más común entonces el tener información el conocer el trabajar en los temas es necesario para poder enfrentar de la mejor manera o con las mejores herramientas posibles esta situación que este que no va a ser la única si entonces miren para ubicarnos para ponernos de acuerdo de cómo estamos en la plática este aquí les quise poner esta esta diferencia no cuando hablamos de SARS-CoV-2 o cuando hablamos de 2019 en eco o cuando hablamos de virus de COVID-19 nos estamos refiriendo al virus si directamente al virus y cuando hablamos de COVID-19 nos estamos refiriendo al virus de COVID-19 nos estamos refiriendo a la enfermedad si esto es importante porque bueno como comentaron pues yo no soy médico y las preguntas médicas pues va a ser difícil que las respondan no entonces pero si les puedo hablar de qué pasa con los virus en una matriz tan importante como el agua no entonces este para ponernos de acuerdo les informo que lo que vamos a hablar es de este virus del SARS-CoV-2 ¿Sí? Entonces bueno la pregunta que surge en cuanto hablamos de agua es si en realidad existen motivos para pensar que este virus el SARS-CoV-2 puede estar en agua y entonces ahí nos tenemos que pasar a revisar desde sus características hasta antecedentes que hay sobre este virus parecidos a este y los que no son parecidos a este virus de agua. Entonces aquí bueno es una imagen del virus que es una imagen bonita pero bueno nada es para darle darle un poco de vista. Entonces bueno hablamos de este virus del SARS-CoV-2 y sabemos que es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus es dentro de la clasificación de los virus está con ellos. ¿Por qué se determina esa familia? Bueno por sus características morfológicas que ahora ya se conocen y este por el tipo de célula hospedera por el o sea por diferentes características propias del virus es que se incluye en esta familia. Otra una de sus características y que seguramente hemos escuchado por ahí es que su genoma es de RNA de cadena sencilla. Esta característica de que su genoma es de este material es una palomita en decir que es un virus menos estable comparado con otros. Por ejemplo los virus que tienen un genoma de DNA. Por otro lado este virus se conoce, ya se sabe que es un virus envuelto. Eso quiere decir que dentro de su estructura, su morfología tiene una envoltura que tiene que ver con sus células hospederas. Esto es recordar que los virus requieren de una célula hospedera para poder replicarse. Si no tienen células hospederas, si no pueden infectar a estas células hospederas, no hay manera de que se replique. Pero esta característica de que está envuelto hace que sea menos estable en el ambiente, por ejemplo, o al compararlo con virus entéricos. Los virus entéricos, les puedo hablar de rotavirus, por ejemplo, para ubicarnos. Entonces, este virus es menos estable en el ambiente, o sea, fuera de su célula hospedera, en comparación con virus entéricos. Ese es un dato importante. Y el diámetro del virus, que es un virus, algunos decimos que es gigante y algunos decimos que es pequeño. Pero bueno, todo depende de la perspectiva con que se vea. Nosotros, digamos, si lo comparamos con los virus más chiquitos, que son virus, algunos virus entéricos, pues podemos decir que este es grande. Pero bueno. ¿Dónde vamos a encontrar este virus? Al SARS-CoV-2. Pues sale justo del tracto respiratorio. Es descargado del cuerpo de una persona enferma a través de estornudos, a través de estetosis, de saliva o del moco. Esas, digamos, lo que sale del cuerpo a través de estos medios, pues va a tener una carga viral alta. Si se trata de un individuo enfermo. Como les decía, son virus que su célula hospedera tiene que ver con el tracto respiratorio. Son células específicas del tracto respiratorio. Entonces, por eso es que puede salir del cuerpo a través de estos medios. Pero resulta que a partir de esta pandemia, pues hubo gente que se puso a trabajar desde un principio, en China, los primeros casos. Y pues encontraron que también hay virus, este virus, que se desecha a través de heces. Entonces, este dato, pues nos llama mucho la atención para los que nos dedicamos a temas de patógenos en agua. Porque, pues nos ponen alerta, ¿no? Porque las heces, al final, pues van al agua. Entonces, ahí es un punto que hemos considerado y que lo traemos, los que nos dedicamos a esto, muy presente, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es posible que estos virus puedan sobrevivir fuera de estas células hospederas que hemos mencionado? Bueno, pues hay trabajos de investigadores que, digamos, no son propiamente de SARS-CoV-2, pero son de virus muy parecidos, que también son coronavirus y también son SARS. Si recuerdan, en el 2003 hubo otra epidemia importante de SARS y en esos años se estudió mucho este virus. Y entre las cosas que se estudiaron fue justo estas características de sobrevivencia en superficies. Porque decimos, bueno, ok, si el virus sale de un enfermo a través de estornudos, de saliva, etcétera, pues bueno, puede dar directamente a una persona que está enfrente o quedarse en superficies, ¿sí? Pero el quedarse en superficies, pues tiene una serie de requisitos, por decirlo así, para que ese virus pueda ser infeccioso, ¿no? Entonces, primero las condiciones que debe tener el ambiente que rodea al virus o al material, a esa carga viral que está saliendo de alguien que está enfermo. Entonces, en el ambiente, pues va a estar sometido a condiciones de humedad, de pH, de temperatura, incluso de luz ultravioleta y de otros microorganismos que puedan estar en la superficie de que se trate, ¿sí? Por otro lado, también tiene que ver la porosidad de la superficie, qué tan limpia esté y la humedad que tiene esa superficie. Cuando me refiero a qué tan limpia esté, ahí es uno de los puntos que hemos, bueno, que se ha estado insistiendo en estas semanas con respecto a tener limpia la casa, a desinfectar o a limpiar las superficies, porque si se acumulan partículas de polvo, eso favorece la presencia de los virus, como que se protegen en estas partículas y pudieran estar un tiempo mayor. Ahora, estas características, tanto del ambiente que rodea al virus como de las superficies en las que se encuentre, tiene que abonar también al virus dependiendo de su tipo, o sea, qué tipo de virus se trata, qué cepa es, qué cantidad de virus se encuentran y en qué medio están, o sea, si es saliva o si es moco. Esta característica de tipo y cepa es muy importante porque justo nos va a decir si se trata de virus envueltos o si se trata de virus de RNA o DNA, y eso tiene que ver con la capacidad de poder mantenerse activo en una superficie. Y entonces, en estos trabajos que se hicieron con este virus del SARS, son como las únicas pistas que tenemos hasta ahora para poder entender un poco, acercarnos a cómo sucede o qué está sucediendo con el virus SARS-CoV-2. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es cómo va decayendo la cantidad de virus, y ahorita vamos con más detalle, en agua, pero estamos hablando del virus del SARS, del 2003, ¿sí? Entonces, pero también aquí en este trabajo lo que hicieron hay otros dos virus que son importantes compararlos. Uno es un coronavirus felino, que es este FIPV, y el PB1, que es poliovirus. Este virus es un virus centérico, ¿sí? Y este es el SARS, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, en un experimento, pusieron virus de cantidades conocidas en agua, agua de la llave a la que le quitaron el cloro. O sea, agua completamente, como la que pudiéramos tener en nuestras casas, nada más que sin cloro. Entonces, en este trabajo lo que hicieron fue ver en esas condiciones cómo decaía de manera normal la cantidad de virus. Entonces, lo que encontraron, aquí tenemos los días, aquí tenemos cinco días, diez días, quince, veinte y veinticinco días, ¿no? Y entonces, aquí lo que nos están diciendo es los logaritmos que va reduciendo esa cantidad inicial de virus. Entonces, si vemos esta línea sólida, que está aquí, que es la que corresponde a poliovirus, pues podemos ver que después de veinte días, veinte días, ni siquiera reduce un logaritmo, ¿sí? O sea, esto quiere decir que no reduce el noventa por ciento de la cantidad inicial, ¿sí? Luego, en la siguiente línea, esta del virus, el coronavirus felino, esta que está como asfaciadita, lo que se vio es que después de diez días ya había reducido un noventa y nueve punto nueve por ciento. Esto quiere decir tres logaritmos, ¿sí? Entonces, sin hacerle absolutamente nada, simplemente inoculándolo en agua. Entonces, a los diez días ya prácticamente era difícil detectarlo, ¿sí? Y en el caso del SARS, que es esta línea de puntos pequeños, lo que se encontró es que a los seis días, más o menos, ya se había reducido el noventa y nueve punto nueve por ciento de los virus que se inocularon inicialmente. ¿Por qué es interesante o importante entender esta gráfica? Porque si nosotros estamos preocupados de que este virus, el SARS-CoV-2, esté en el agua de nuestras casas, pues aquí tenemos una pista, ¿no? Una pista de que, además, este, el noventa y nueve punto noventa y nueve se va a reducir en muy poco tiempo, pero además, el agua que tenemos en nuestra casa tiene cloro, que es un desinfectante muy importante para inactivar virus, ¿sí? O sea, el efecto que tiene el cloro sobre los virus es importante, ¿sí? Entonces, es como la primera pista que tenemos a partir de trabajos, este, con otros virus que nos puede tener un poco tranquilos. Si tenemos agua bien desinfectada, el virus difícilmente, o sea, la probabilidad de que esté presente en agua de la llave es muy baja, ¿sí? Entonces, este, es la primera pista, ¿sí? Por otro lado, hasta ahorita, hasta el día de hoy, no hay evidencia de que el SARS-CoV-2 esté presente en agua para uso y consumo humano, ¿sí? Y esto, se los digo, que no hay evidencia porque estamos hablando de trabajos científicos que se publiquen y hasta ahorita no encontramos un artículo que, bueno, con toda la rigurosidad que debe tener un artículo, no ha reportado SARS-CoV-2 en agua para uso y consumo humano. Ahora, por otro lado, como les decía, el asunto de los estudios que se han hecho en virus muy similares, por ejemplo, el del SARS que habíamos comentado, sugieren que los métodos de desinfección inactivan al virus que causa la enfermedad COVID-19. Sin embargo, dado que no lo conocíamos, nos apareció ese emergente, ese producto de mutación, es necesario confirmar esto para específicamente este virus, para ver si los métodos de desinfección que son comúnmente usados, como la cloración, luz ultravioleta, plata coloidal, etcétera, son eficientes para inactivar estos virus. Eso implica un trabajo muy fuerte y que requiere de mucha información. Para hacer este tipo de pruebas, necesitamos saber cómo cultivar al virus, cosa que hasta ahorita no ha sido exitosa. Necesitamos poner las concentraciones necesarias en un diseño experimental de diferentes contaminantes, digo, perdón, desinfectantes y estar probando en el tiempo cómo se va reduciendo las cargas virales en agua. ¿Sí? Ahora, por otro lado, algo que es importante, este virus, para manejarlo, pensando en que lo cultivemos, necesitamos condiciones de seguridad altas. Esto significa, o sea, tenemos al menos cuatro niveles de bioseguridad para trabajar con patógenos de diferente tipo. Los patógenos como el SARS-CoV-2 requieren al menos unas condiciones de bioseguridad de nivel 3. El poder trabajar en instalaciones de nivel 3 requieren que el personal esté capacitado, o sea, no cualquier persona, por muy entusiasta que sea, puede trabajar en un DSL-3. Tiene que estar capacitado, tiene que tener ciertas competencias para poder estar ahí. Las instalaciones mismas no las podemos tener en cualquier laboratorio. Son unos requisitos importantes y además necesitamos ser autorizados y acreditados por la autoridad. En este caso sería salud a través del INDRE. Entonces, no es tan sencillo, por eso les decía, el que implica poder saber qué métodos de desinfección y cuál es el más eficiente, implica mucho trabajo y tiempo y dinero, por supuesto, para poder obtener información. Entonces, mientras eso sucede, mientras podemos contar con esos requisitos, pues vamos tomando los tips de lo que sí sabemos, de lo que sí conocemos, que es la información que ya está publicada del virus del SARS. Miren, aquí es otro ejemplo, otro ejemplo de un trabajo que hicimos hace ya también muchos años, con rotavirus, que es un virus entérico, que es desnudo, es decir, no tiene envoltura, pero vean ustedes la diferencia con respecto a la otra gráfica, ¿no? Aquí estamos hablando de días, si ven ustedes, o sea, tenemos muchos meses, ¿sí? Son meses de un virus que está inoculado en agua y aquí son aguas diferentes, esta es agua superficial, la del cuadrito y la de la ruedita es agua subterránea. Entonces, lo que hicimos fue inocular directamente estos virus cultivados en agua superficial y en agua subterránea, ¿sí? Y entonces los fuimos siguiendo en el tiempo para ver cómo decaía la cantidad de virus que inicialmente habíamos inoculado. Entonces, lo que pudimos ver es que aquí vemos los logaritmos de cómo va decayendo y obtuvimos el 99.99 de reducción después de 200 días, 210 días, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues 6, 7 meses puede durar este virus activo en agua de este tipo, en agua superficial. En el caso de agua subterránea, lo que encontramos es que este rotavirus también puede durar esos 7 meses, pero su reducción es de 3 logaritmos más o menos, ¿no? Un poquito menos. O sea, que después de 7 meses se reduce el 99.9, ¿sí? En comparación, perdón, con lo que vimos del SARS en la gráfica anterior. Aquí estamos hablando de días de 6 días, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, esto deja claro y lo mismo pasaría con la siguiente gráfica, que es otro virus entérico, astrovirus, y aquí estamos hablando de 120 días, ¿no? Entonces, de los 3, 4 meses, pues ya hay una reducción importante, pero esa reducción importante del 99.9 o 99.99 se alcanza desde los 2 meses, ¿sí? Entonces, estas, el presentarles esta gráfica es como para poner en perspectiva los virus que normalmente hemos estado enfrentando en las últimas décadas, los virus entéricos en agua, con respecto a la posibilidad de que un virus como SARS-CoV-2 pudiera estar en agua, ¿sí? Entonces, espero que sea claro y si no soy clara, pues luego me preguntan y se los vuelvo a explicar para que veamos esa importante diferencia que hay entre un virus que es envuelto, como el SARS-CoV-2, contra estos virus que son desnudos, ¿sí? Entonces, el desempeño que tiene el ambiente es verdaderamente diferente. Y bueno, también pensando en otros coronavirus humanos, aquí estos, estos dos que son este coronavirus, no el que estamos enfrentando ahora, son de, de trabajos de 2009 y aquí lo que nos están mostrando es cómo decae la cantidad de virus o cómo se inactiva una cantidad de virus en una superficie. Aquí lo que, lo que podemos ver al menos para estos dos es que aquí el, la unidad es una hora, ¿sí? Entonces, piensen ustedes que las unidades de tiempo, estamos hablando de unidades de tiempo muy distintas. Coronavirus humano, no el que estamos enfrentando ahora, pero sí otros coronavirus, estamos hablando de tiempos de una hora, tiempos de horas, la magnitud, el tiempo de, este, días en agua a diferencia de tiempo de meses con virus centéricos, ¿sí? Entonces, eso es algo que nos interesa. Otra comparación que podemos hacer es aquí con los virus, estos son virus centéricos en una superficie. Se dan cuenta también las, la magnitud de las cifras, pues es mucho menor, o sea, los virus centéricos en superficies y en agua pueden permanecer durante más tiempo, este, durante más tiempo activos, ¿sí? En comparación con los virus respiratorios. La otra cosa, otra, ay, perdón. Sí, otra, yo, yo. Es importante tener presente sobrealarmemos es que los métodos que tenemos hasta ahorita los que se están trabajando son a partir o basados en la detección del RNA, ¿sí? O sea, es la detección de segmentos de RNA en matrices de heces y en este caso de agua, ¿sí? El poderlos detectar no significa que los virus estén por un lado completos, o sea, que la partícula viral esté completa y por otro lado, este, que sean viables, ¿sí? Viables quiere decir que sean capaces de infectar, ¿sí? Entonces, hay pocos reportes de virus viables en heces y por tanto se requiere más trabajo para poder tener la evidencia de que lo que estamos detectando en realidad es un peligro, ¿sí? En este sentido, cuando hablamos de un peligro real o realmente que debamos considerarlo, pues tenemos que tomar en cuenta herramientas que nos pueden ayudar como son las evaluaciones de riesgo. sin embargo, aún no tenemos información suficiente para poder establecer una curva de dosis-respuesta para el virus que estamos trabajando ahora, el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, no tenemos esa información suficiente y nuevamente recurrimos a los datos o debemos recurrir a los datos que se tienen de otros virus que son similares como el SARS, ¿sí? Entonces, esto, pues un poco nos va ubicando en el nivel en que debemos ser cuidadosos por un lado y por otro lado también no producir o provocar alarmas, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando queremos, cuando decimos que se requiere información suficiente? Pues miren, aquí nace un ejemplo, todos estos que están aquí son virus entéricos, ¿sí? Y de estos virus entéricos, este, se conoce, por ejemplo, qué concentración, qué cantidad de partículas virales existen por un gramo de heces, ¿no? Entonces, esta información, este tipo de información no la tenemos para el SARS-CoV-2. Todavía no sabemos cuál es la carga viral en saliva, cuál es la carga viral en moco, ¿sí? No sabemos bien a bien cuál es la carga viral en heces, ajá, y eso es porque si hemos detectado RNA, hemos, bueno, se ha detectado RNA, este, en heces, pero el, la forma de poder cuantificarlo todavía no lo tenemos bien afinado, es decir, el método para poder hacer cuantitativas estas pruebas todavía, este, hay que trabajar, ¿no? Y también requerimos información de cuál es la concentración, ajá, aquí hablan de copias de genoma, en agua residual, ajá, porque ahí, de ahí nos va a salir, o en agua, en agua para consumo, de ahí nos va a salir el poder, este, hacer simulaciones para tener evaluaciones de riesgo. si no tenemos esas informaciones de cuántos virus hay y, este, cuántos virus son necesarios para causar enfermedad, en las simulaciones que hagamos, pues pueden ser estimaciones, aproximaciones, pero nos, no queremos solamente eso, queremos que sea algo más cercano a la realidad, ¿sí? Que sería lo que nos daría pie para tomar decisiones en eventos como el que estamos enfrentando, ¿no? En agua residual, ¿qué tenemos en agua residual? Bueno, miren, esta imagen se la robé al doctor Medema de una presentación que hizo la semana pasada para, este, mostrar lo que ellos han encontrado en Holanda. Allá, este, lo que hicieron fue tomar muestras en las plantas de tratamiento y en estas plantas de tratamiento intentaron detectar el RNA del SARS-CoV-2 antes, o sea, ellos ya tenían conocimiento de que la, que la pandemia iba creciendo, entonces, antes de que se presentaran los casos en Holanda, empezaron a tomar muestras en sus plantas de tratamiento. Entonces, empezaron el 6 de febrero y lo que hicieron fue, con un protocolo de PCR cuantitativo, amplificar este, estas regiones del genoma que es la N1, N2 y N3 y E. Estas regiones se refieren a proteínas de la nucleocapside y de la envoltura del virus. Entonces, con su protocolo de PCR, entonces, lo que hizo fue, en estas muestras de febrero, analizarlas y pues le salieron todas negativas, todas negativas para estos segmentos del genoma del virus. Luego, el 27 de febrero fue reportado el primer caso de enfermedad de COVID-19 en Holanda y entonces, ellos tomaron muestras el 6 de marzo. Estas muestras, lo que encontraron es que uno de los segmentos del genoma de SARS-CoV-2 sí amplificó el N1 y siguieron tomando muestras. Luego, el 16 de marzo ya encontraron positivos tres segmentos del genoma para SARS-CoV-2, ¿sí? El 25 de marzo hicieron otro muestreo y el 1 de abril igual y entonces, ya encontraron que todos, en todos los casos de los segmentos que amplificaban, dieron positivo, ¿sí? Entonces, esta información que nos comparte el doctor Medema, perdón, es muy importante porque nos da pie a pensar muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues justo pensar en cómo dar seguimiento a esto, si tiene sentido o no seguirnos profundizando ahí o mejor dejarlo, el pensar en que si son los mejores métodos para buscar este, la presencia de este virus y qué significa la presencia de este virus en aguas residuales, tanto para ambientes como una ciudad, como la Ciudad de México o para lugares que son más pequeños, ¿no? O sea, ciudades medianas, ciudades pequeñas que cuenten con plantas de tratamiento, o sea, qué significa el poder hacer estas detecciones, ¿sí? Y luego también algo importante de esto es tener siempre presente, o sea, no perdamos de vista que la vía principal de transmisión del virus es inhalación, ¿sí? Entonces, el tener estos virus presentes en agua residual o en agua de consumo, ¿no? Quiere decir que va a ser una vía de transmisión de la enfermedad. ¿Por qué no quiere decir? Bueno, pues porque hasta ahorita no hay evidencia de una infección por la vía oral, ¿no? O sea, por ingesta. Hasta ahorita no se, no sea, no hay evidencia de ello, ¿no? Y, bueno, fecal oral, ¿sí? En realidad, no hay evidencia de ello. Entonces, bueno, pues sí, pero tenemos que mantenernos alerta, tenemos que mantenernos vigilantes de cómo está circulando este virus y otros, otros virus en las poblaciones. ¿Qué es lo que sucede en un agua residual? Nos da mucha información de qué es lo que está sucediendo en la ciudad a la que está sirviendo esta instalación, ¿no? Entonces, en resumen, para, este, tener así que nos queden las, después de todo esto que hemos visto, pues que nos queden como cosas fijas, ¿no? Entonces, bueno, una es que la principal ruta de transmisión es por inhalación. Efectivamente, se ha detectado RNA de SARS-CoV-2 en heces humanas. No es, en todos los casos, pero hay evidencia de que esto sucede. Hay poca evidencia de la viabilidad del SARS-CoV-2 en heces. O sea, esto quiere decir que se trate de virus que sean capaces de producir infección, ¿sí? Entonces, puede estar presente ahí, pero eso no quiere decir que a través de ese material nos vamos a infectar. No hay evidencia de la presencia de SARS-CoV-2 en agua para uso y consumo humano. Tampoco tenemos cómo decir o cómo afirmar que la transmisión se puede dar por ruta fecal oral. Por otro lado, las características de este SARS-CoV-2 nos muestran que es vulnerable, que es más vulnerable que otros virus que comúnmente son detectados en agua, como los virus entéricos que ya comentamos. Se ha detectado el RNA de SARS-CoV-2 en agua residual, sin embargo, no se han detectado virus viables, ¿sí? Se hemos detectado su material genético, pero hasta ahí. Tenemos que trabajar mucho en ello. Se ha detectado el RNA de SARS-CoV-2 en agua residual semanas antes de que se registren casos de enfermos. Por otro lado, se requiere desarrollar métodos cuantitativos de detección y de cultivo. Consideran todos esos datos o todos los elementos que les comenté de bioseguridad. Se requiere hacer evaluaciones de riesgo y para ello necesitamos mucha información. Y el asunto de que nosotros podamos darle seguimiento al comportamiento de este virus en el ambiente tenemos que resolver la pregunta de si esto realmente es un complemento para la vigilancia epidemiológica, si realmente estamos contribuyendo a ello o en qué medida nos sería útil tener este monitoreo, este seguimiento y conocer el desempeño de este SARS-CoV-2 en el ambiente. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctora por compartirnos esto y nada más hay una pregunta que hicieron una de las personas. Ya habló un poco de ello pero si nos podría dejar un poco más claro cuál es la importancia de la desinfección en el agua que se distribuye a la población, a todos nosotros. Más déjame ver cómo me salgo de la pantalla. Si me la puedes quitar la pantalla. Donde dice compartir, abajo. estoy teniendo problemas para regresarme a donde estábamos. Creo que en la parte de arriba hay una parte marcada. Listo, ya. ¿Listo? ¿Ya estamos? Sí, doctora. Ok. Entonces, sí, perdón. La pregunta si me la repites. La pregunta es ¿cuál es la importancia de la desinfección en el agua que se está distribuyendo diariamente en las redes de distribución para las personas? Sí, bueno, es sumamente importante. Realmente nosotros, los humanos, necesitamos agua desinfectada. ¿Por qué? Pues porque dado nuestro estilo de vida, lo que queremos hacer y lo que hacemos, pues necesitamos evitar o controlar los patógenos que puedan estar presentes en el agua. De manera natural, o sea, antes de que nosotros tuviéramos sistemas de distribución de agua, tanques de almacenamiento, etcétera, el agua contenía patógenos de animales, de humanos, de todos los que contribuimos o nos desempeñamos en los ecosistemas. Sin embargo, los humanos, pues tenemos la capacidad de tener control sobre ello. Entonces, obviamente, pues nos interesa que el agua no nos cause daño. Entonces, el desinfectar el agua es fundamental para tener una salud de la población y también el asunto de no estar descargando contaminantes hacia los ecosistemas. Ok, doctora. En el chat le han escrito tres preguntas, se las resumo todas. ¿Qué nos puede decir acerca de la presencia de microorganismos patógenos en el agua subterránea? Ok. La segunda es ¿considera que son suficientes los filtros del medio geológico para inhibirlos? Y la tercera y es del doctor Noyola, dice que se ha detectado el virus un drenaje semanas antes de que se detecte el primer enfermo. Los datos de Holanda no dicen eso. Sí. Bueno, la primera es la del agua subterránea. Agua subterránea. Esta presencia potencial de patógenos nos habla de un descuido que tenemos en nuestras fuentes de abastecimiento. Si nuestra fuente de abastecimiento es subterránea debemos, no es que tenemos, debemos protegerla. Tenemos que seguir la normatividad que hay, que existe en México y que existe en muchos desde el mundo con respecto a la protección de fuentes de abastecimiento porque hay infiltración. O sea, contaminantes que puedan estar distribuidos con agua, es decir, agua que esté contaminada con estes fecales, puede infiltrarse al manto acuífero. Esa es una de las fuentes que pudiera ser. También existen fracturas. Fracturas en las que pueden infiltrarse y que las desconocemos o no, también por ahí puede haber entrada de este material. Ahora, si tenemos presencia de virus en agua subterránea, pues, si tenemos los sistemas de desinfección, sería suficiente para ello. La manera de controlarlo sería eso. si nosotros no desinfectamos el agua como comentamos antes, pues bueno, podríamos estar expuestos a diversos patógenos. Entonces, una es la cosa de manejo de nuestras fuentes de abastecimiento y otra es el manejo del agua que vamos a consumir. Ahora, con respecto a lo de la filtración por el suelo, o sea, la filtración geológica, sí, hay una importante contribución de estos elementos del sistema para filtrar y retener muchos patógenos, ¿sí? Pero no olvidemos que esto que comentaba, si las fuentes de abastecimiento no están protegidas, tenemos una entrada directa al acuífero, ¿sí? Entonces, si los pozos no están en buenas condiciones, es una perforación que llega hasta profundidades importantes que si no está bien protegida, le estamos dando paso a patógenos eventualmente, ¿no? Y la tercera, no me acuerdo cuál era. La tercera era la del doctor Noyola, que se ha detectado el virus de drenaje semanas antes de que se detecte el primer tratamiento. Sí. Los datos de Holanda no dicen eso. Exacto. Bueno, el asunto es que hay no nada más es el trabajo de los holandeses, hay trabajos de otros grupos y también han visto esta situación de que en el drenaje puede estar presente el virus, ¿no? Esto también es un dato importante porque nos da elementos para empezar a diseñar y para pensar en qué puntos son los que debemos estar vigilando si ese es el caso, si pretendemos hacer una vigilancia y bueno, el hecho de que esté de los drenajes pues tiene que ver con las descargas que se están teniendo en los lugares donde están los enfermos y que van a ser conducidas ya sea por el drenaje, hacia afuera de la ciudad o idealmente a una planta de tratamiento, ¿no? Entonces, si ya las tenemos presentes en individuos que a lo mejor son incluso asintomáticos, es muy probable que las tengamos en el drenaje. Entonces, esa, digamos, el tiempo que nos da de ganancia el poder estar vigilando eso es, pues, algo que debemos de considerar, algo importante que nos daría entre comillas idealmente una ventaja. Doctora, para no quitarle más tiempo y terminar justamente a las 12 hay tres preguntas más. Una es, ¿existe evidencia de los datos de presencia de virus para el sector agrícola y pecuario? Eso lo pregunta Ana María Peñalosa. Y la otra es que dice Fabiola González que la falta de certeza científica no nos exime de tomar precauciones. Entonces, ¿en qué parte del ciclo conviene intervenir más? Y por último, el doctor González Villarreal le pregunta que si puede ser conveniente aumentar la dosificación de cloro en el agua potable durante esta crisis. Sí. Bueno, empezamos por lo del cloro que me gustó. Yo creo que las concentraciones que maneja nuestra normatividad son suficientes y entonces realmente donde tenemos que intervenir es en que se hagan. Ese es el punto, ¿no? Porque tenemos la normatividad, sabemos qué cantidades, sabemos que esas cantidades son eficientes para controlar a estos patógenos, sin embargo, seguimos fallando en cumplir con esas normas, ¿no? Este, entonces, si nosotros nos ponemos serios y realmente nos interesa tener una protección, pues sería de esa manera, ¿no? Cumpliéndonos nuestra normatividad. Ahora, no perdamos de vista que estamos hablando en el caso de SARS-CoV-2 de un virus respiratorio, ¿sí? Entonces, no nos alarmemos en pensar de que nos lo vamos a ingerir y nos va a infectar. Hasta ahorita eso no se ha demostrado, pero no está de más tomar todas estas precauciones de desinfectar nuestra agua porque además nos va a traer beneficios con otros virus que es probable que estén presentes, ¿no? En el caso de, este, me decías de agropecuario, hasta ahorita no hemos tenido datos de qué está sucediendo ahí, ¿no? Por ejemplo, el regar con agua residual tratada que pudiera tener este, presencia de este virus o de otros, hay trabajos que sí se han seguido y que sí se ha detectado la presencia de lo que está en el agua residual tratada, este, pues pasa a las, las verduras o incluso puede ser a quedarse en el suelo, ¿no? Hay patógenos que pueden durar mucho tiempo en el suelo o permanecer en la superficie de los vegetales que luego se consumen, ¿no? En particular para SARS-CoV-2 no tenemos evidencia, no sabemos qué hay respecto de ello, ¿no? Y la otra doctora era de, que no, la ciencia, el desconocimiento no exime de hacer un, acciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor momento para actuar? Yo creo, si tenemos presente cómo va nuestro ciclo del agua urbano, o sea, desde dónde extraemos el agua, cómo la conducimos, cómo la almacenamos, cómo la distribuimos y cómo la desechamos después y en el mejor de los casos la reutilizamos, ajá, si tenemos presente eso, pues yo creo que es fundamental el que nosotros hagamos un buen uso de nuestra agua, ¿no? Entonces, empezando por consumir agua que sea desinfectada, ¿sí? Enseguida, pues no estar agregando otras cosas al agua porque somos muy dados a tirar todo al agua como si fuera el basurero. Entonces, el tener un buen manejo del agua, el insistir en que las aguas se deben tratar, las aguas residuales se deben tratar y que los tratamientos que se les den, el proceso que se le dé, pues vaya en armonía con el tipo de contaminantes que estamos detectando en esas aguas, ¿no? Incluso, o sea, la mayoría de las plantas de tratamiento no están diseñadas para remover muchos patógenos, entre ellos los virus. Entonces, si realmente nos preocupa, pues tendríamos que insistir en que a lo mejor los procesos incidan en esta situación, ¿no? Ok, doctora, pues son justo las 12. Le agradecemos muchísimo su presentación y se quedaron por ahí algunas preguntas que lo que vamos a hacer es tratar de sistematizarlas y enviárselas a ver si nos podría contestar algunas. De todos modos, la conferencia va a estar disponible en nuestro canal de YouTube que lo encuentran como AguaUNAM por si alguno se perdió algunos fragmentos de la conferencia y, bueno, nos esperamos entonces dentro de ocho días en la próxima webinar que nos va a dar el doctor Noyola. sobre aguas residuales. Muchísimas gracias. ¿Perdón? De nada, doctor. Vamos a empezar un ciclo de webinars. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Muchas, muchas, muchas gracias, doctora. Y muchas gracias a ustedes por conectarse. Gracias a todos por el interés. Gracias.